Amigos de Treasure Collectibles, mi nombre es Adolfo Díaz, bienvenidos a un nuevo video. Pues en esta ocasión quiero presentarles un video rápido sobre una figura bootleg que bien vale la pena compartir. Se trata como pueden ver de Winston Sidmore de los cazafantasmas y pues bueno vale la pena compartirlo aunque sea solo esa figura porque fíjense que las figuras bootleg de los cazafantasmas prácticamente eran pues como un mito, o sea se sabía que existían y si se habían visto pero la verdad es que son bastante más difíciles que otras figuras bootleg que pueden verse con regularidad por ejemplo de los Thundercats o de otras películas. Esta figura, la original digamos que salió en el año de 1986 bajo licencia de Kenner y era una serie de figuras digamos que eran las Frighting, eran los cazafantasmas que se asustaban había como pueden ver, como más bien como salen dos series diferentes la primera salió y eran digamos que las figuras originales y esta serie, segunda serie digamos, el formato original se asustaban las figuras este le apachurrabas digamos que el bracito giraba la cabeza y como que se asustaba aquí Janine también digamos que levantaba el cabello y sacaba los ojos, abría la boca todos se asustaban, ¿no? Tenían un mecanismo ahí muy muy padre y esta fue pues la versión bootleg me encantó que incluso la pude encontrar con la tarjetita original con la que venían los mercados pues si ya es difícil encontrar la figura así ya en la tarjetita está original digamos entre comillas no suena medio ridículo decir original pero digamos que en la tarjeta con la que era comercializado pues ya es bastante bastante más difícil y los coleccionistas extranjeros por supuesto adoran este tipo de cosas que sólo se vendían en México fíjense que yo creo que en el extranjero se aprecia más este tipo de pues de arte pop yo lo llamaría así porque pues aquí en México fuimos sumamente ricos en este tipo de figurillas y en otros países era impensable la piratería pueden ver es de plástico rígido tiene pues la pintura era la pintura corrientita pero también lo que pasa es que las figuras originales pues ocupaban una especie de primer que hacía que la siguiente capa de pintura pues se pegaran y estas no eran así se aplicaban directamente al plástico entonces aún dentro del empaquito este de la bolsita se descarapelaban perdían este digamos que el color trae también un fantasmita que híjole ya como accesorio la verdad es que es complicadísimo que aquí como podemos ver en la tarjeta le corresponde a Egon pero pues las cosas sin licencia no tienen palabra ni control alguno de calidad entonces pues se lo pusieron aquí a Winston es una figura articulada completamente articulada bueno cabeza no está articulado solo se articulan hombros y piernas como les comentaba es plástico duro y está sensacional prácticamente el tamaño de la figura original las figuras bootleg eran un poquito más chaparritas porque se sacaba el molde de la figura digamos que de línea de la Kenner en este caso y al hacer un molde de una figura original pues el tamaño se reducía un poco pero la verdad es que es práctica prácticamente el mismo tamaño podemos ver cazafantasmas de la década de los ochentas por supuesto hecha en México amigos míos espero les haya gustado esta figura si nos encontramos más por supuesto se la seguiremos compartiendo aquí en Treasure Collectables por favor sigan suscribiéndose todos nuestros datos en la información del video nuestro teléfono por si quieren contactarnos o si tienen este tipo de piezas para venta gracias y nos vemos la próxima adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!